cartelera de actividades en centro cultural san antonio martes 4 de abril a las 19 horas iniciamos un nuevo ciclo de cine foro con una interesante cinta nominada a mejor película en la última entrega de los premios oscar la llegada jueves 6 de abril a las 19 horas presentamos el documental violeta parra más viva que nunca obra dirigida por el recientemente fallecido ángel parra enmarcada en la conmemoración de los 100 años del natalicio de la artista viernes 7 de abril a las 19 30 horas el centro cultural san antonio celebra su cuarto aniversario con un gran concierto ofrecido por un ensamble de la big band y un elenco coral del recinto sábado 8 de abril a las 16 y a las 19 horas volvemos a ofrecer dos funciones de cine infantil con la última película animada de disney moana ambientada en las islas del sur del pacífico hace dos milenios no olvides retirar oportunamente las invitaciones gratuitas para cada una de nuestras actividades búscanos en facebook y youtube como centro cultural san antonio